Hola y bienvenidos al noticiero de Granite Bay. Me llamo Kirsten Choi. Comenzamos la primera noticia. La primera cuenta de hoy es muy interesante. Hay un torneo de bingo en la casa para las personas mayores de Eschaton. El torneo empezará a las 3 de la tarde. Con suerte, Margaret ganará otra vez antes de morir. Es broma. Y ahora para las noticias graves. Desafortunadamente, ayer hubo un incendio de bosques en Granite Bay. Acudió por un día y destruyó muchas casas cerca de Granite Bay High School. La policía no sabe quién encendió el fuego, pero los detectives investigaron y empezaron una búsqueda para el criminal. Los bomberos apagaron el incendio de bosques esta mañana a las 8. Son muy buenas noticias. Hasta ahora, 10 personas murieron y hay 50 heridos. Los bomberos están buscando más damnificados en el bosque. Y en las calles cerca de la escuela hay muchas ambulancias y coches de policía. Y ahora, vamos a ir a Michaela en el campo donde el incendio ocurrió. Hola, Michaela. Gracias, Kirsten. Hola, me llamo Michaela. Estoy en el campo donde el incendio quemó muchos árboles y mucho césped. Durante el incendio, muchas personas perdieron sus objetos importantes como las fotos con familia y las requías de familia. Solamente era ayer cuando el incendio comenzó, pero ellos no sé cómo el incendio empezó. El incendio quemó para muchas horas en esta mañana. Sí, fue un desastre. El incendio del bosque destruyó 4,000 millas cuadradas del bosque. Y había muchas casas en el bosque. Michaela, ¿cuántas casas destruyó en el incendio? Pues, 25 casas las destruyó durante el incendio. Solo tres árboles sobrevivieron en el incendio. Y muchos animales murieron durante el incendio en el bosque. Es muy terrible. Muchas de las víctimas están en un hospital o en un refugio temporal ahora. La policía busca apoyo para damnificados porque las víctimas no tenían pertenencias. Michaela, ¿cómo están las víctimas todavía en el campo? Hay dos víctimas aquí conmigo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Avi. ¿Y cómo estás después del incendio ayer? Oh, después del incendio estaba muy nerviosa. También tengo quemaduras malas en mi brazo. ¿Puedo ver tu herida? Sí. Fui a la sala de emergencia después del incendio y el doctor me dio vacías. ¿Y qué te pasó durante el incendio ayer? Oh, estaba en mi casa y estaba leyendo mi libro favorito cuando me sentí muy calor. Miré afuera de mi ventana y había un incendio. Intenté escapar mi casa y cuando corría, una parte del árbol que estaba en llamas me pegó. No, lo siento. El incendio era muy destructivo. Sí, era muy horrible para muchas personas. Yo soy muy afortunada. Sí, tú eres muy afortunada. Pero muchas víctimas no eran afortunadas. Como dije antes, cinco víctimas murieron durante el incendio. Nosotros tenemos un programa pequeño de memoria de ellos. María Josefina, una cantante. Anita Pelofía, una madre. José Trovert, un bibliotecario. Alejandro David, un novio. Y Esteban Julio Ricardo Montoya de Veros Ramírez, un botones. El incendio fue la causa de todos los muertos. Nuestros pensamientos y oraciones dirigen a los familiares y amigos de las víctimas. Hay otras víctimas quemadas y heridas en este campo. Vamos a hablar con una otra víctima quemada. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Sabina. Sí, ¿y qué te pasó en el incendio? Pues, después de caminar en el bosque durante cuatro horas, me dolía la cabeza y me acosté en el césped para dormir. Pero cuando me desperté, yo vi las llamas alrededor de mí. Y estaba muy asustada. Y yo corrí a través de las llamas al campo. El fuego me quemó mucho y yo no... Pero, yo no vi una quemada en tu cuerpo. ¿Dónde están tus heridas? Pues, yo no tengo las quemaduras ya. Ah, porque yo fui al hospital esta mañana y el doctor me ayudó. Hmm, muy interesante. ¿Conoces quién empezó el incendio? No, yo no sé. Pero... Oye, te he visto antes. Oh, yo recuerdo cuando estaba caminando, te miré y tú estabas fumando. No, 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 yo no fumo. Probablemente tuviste una otra persona. Ah, soy una víctima. No empecé el incendio. Estaba durmiendo y... No dije que tú empezaste el incendio. Pero diez minutos antes del incendio, tú estabas fumando. No, yo no fumo. Pero hay cigarrillos en tus pantalones. Estos cigarrillos no son míos. Soy una detective. El incendio no empezó naturalmente. Empezó por una persona. Ahora tienen una sospechosa. Buscamos un encendedor en el bosque después del incendio. Las huellas digitales en el encendedor igualan tus, tus huellas digitales. Estás detenida. No, soy muy joven. No puedo ir a la cárcel, por favor. Esto es todo lo que tenemos hoy. Gracias por ver las noticias de Greta Bay. Soy Christian Choi. Hasta la próxima vez. Ahora tienen una sospechosa. ¡Uuuh! Okay. It's so loud and obnoxious in my ears. Sabina. En encendedor. En encendedor. En encendedor. En encendedor. Yvonne. We already have a studio TV. Two, one, get it together. I'm so confused. Good morning. I'm so confused. I'm so confused.